Buenas tardes a todos Mi nombre es Jesús Candel Otros me conocen como Spiriman Y soy un médico un poco atípico Con cierto grado de locura Pero creo que como casi todas las personas que viven en este mundo Os pido difusión cuando terminéis de ver este vídeo Una difusión máxima en las redes Para que este mensaje llegue a la mayor parte de los médicos que trabajan en este país El médico es la mayor autoridad sanitaria El médico es el máximo responsable ante un paciente Y el médico Aunque a muchos no les guste Es el que decide lo mejor para un paciente Ayer grabé un vídeo que ha levantado ampolla En la comunidad médica Odio los corporativismos Y creo que es una lacra dentro de nuestra sociedad Ya sea en el ámbito médico o en cualquier ámbito El corporativismo para mí es Con lo que juegan Algunos que están en el poder Para dividirnos Y para buscar sus intereses personales Que al final Lo que hacen Es que el interés común Y en este caso La sanidad pública Pues Vaya al lastre Ayer Dije Y Y digamos Promoví Que los ciudadanos Y los pacientes Nos exijáis Nos denunciéis Si llega el caso Para que Los médicos Dejen de guardar silencio En Granada Como en otras provincias andaluzas Había una serie de recortes Hay una corruptela espectacular Y hay una hipocresía enorme Algunos compañeros médicos No se dan cuenta De que Somos los médicos Los que dirigimos El SAS Los gerentes son médicos Los directores médicos son médicos El gerente del SAS Es médico La política sanitaria actual La hemos permitido Los médicos Los médicos Somos los que Realizamos los protocolos Del SAS Los que decidimos Que es lo mejor Para el paciente Y algunos Dejándose llevar Por intereses políticos Y personales Han hecho Que tengamos La sanidad pública Que hoy día Tenemos Es decir Una sanidad Que tiende a privatizarse Y que ha jugado Con muchos médicos Por esa politización Para que al final Primen Mucho más Los intereses personales Que los intereses Por el paciente Los médicos Tenemos Una calidad humana Vocacional Según dicen Que parece ser Que en otras profesiones No la tienen Que está por encima De todo Algunos se creen Tener Superpoderes Porque Por algo que han aprendido Y le han enseñado Pues tienen la capacidad De salvar vidas Pero hay muchas otras profesiones Que también Salvan vidas Esa prepotencia Esa lucha de ego Ese Endiosamiento Que tiene Muchos Médicos Que le ha llevado A ser jefe Ha jugado un papel Fundamental En el deterioro De la sanidad pública Y es que jugando Con Su capacidad De poder Y Jugar muy bien Con los miedos De un colectivo Que muchas veces Puedo definir De cagaos Pues se han dejado llevar Y Les han obligado A que Los médicos Yo uno de ellos Pues nos obliguen A aceptar Determinados protocolos A recetar Determinados medicamentos A tener Un número Limitado De pruebas diagnósticas O de derivaciones Especialistas Es decir Nos limitan En nuestra Eh En nuestra manera De actuar Frente al paciente Y de hacer Para el paciente Lo mismo Que hacemos Para cualquier Miembro De nuestra familia Eso lo vais a entender Muy bien Todos los médicos Y yo creo que lo entendéis Y sabéis Lo que se cuece Dentro de los hospitales Eh A raíz del vídeo De ayer Se ha abierto Una brecha importante Ya hemos visto Como seguro Detrás de ese perfil De Pepito Hay un anestesista Que cuenta Verdaderas barbaridades Que están pasando En el servicio De anestesia Como pasan En muchos otros servicios Los médicos Por esta falta Digamos De condiciones Dignas Hemos admitido Determinadas cosas Que sabemos Que no están bien Tragamos Con lo que la administración Nos hace Porque Si la administración Nos sobrecarga De trabajo Por los recortes Nosotros Como somos Más humanitarios Que nadie Nos vemos En la obligación Moral De atender A todos los pacientes Y No lo reclamamos A nuestro jefe Porque si lo reclamamos Seremos señalados Porque si nos quejamos De algo Que vemos Que perjudica La atención De nuestros pacientes Nos señala Y hay un corporativismo Y hay una manera De hacer las cosas Que aquel Que se enfrenta Al sistema Al final Está echado de loco Lo que pasa Lo que pasa Que este loco Ha conseguido algo Que se ha ido De las manos A muchos médicos Sinvergüenza Y muchos políticos Que habéis colaborado En esto Y es que yo ahora Tengo el apoyo Y digamos Tengo un medio Aquí en las redes sociales Que ven miles Y miles de personas Y que fíjate Piensan Como yo Piensan En defender Una sanidad Pública Y digna Para todos Y en que se acabe Ya esa hipocresía Tan grande Esa corrupción Y esa manera De hacer las cosas Que muchos No os dais cuenta En el momento En el que estamos Y seguís Invadidos Por un miedo Inexplicable Al que dirán En todo este Movimiento Ciudadano Si os dais cuenta En las redes sociales Habéis visto pronunciarse Con los dedos De la mano Algunos médicos La mayoría Guardan silencio Porque si se pronuncian En algo que es Como realmente luchar Por lo mejor Para el paciente Pues Pueden perder Su trabajo Trabajo a veces Con contratos Basura De un 20 Un 50% Un 60 Un 75 De meses Que mañana te pueden Poner de patitas En la calle Pero los jefes Siguen siendo los mismos Siguen rotando Siguen los que realmente Defienden unos ideales Que a este sistema Les interesa Y esos ideales Es Así lo digo de claro Es de enriquecerse A costa de la sanidad Pública A algunos Otros lo que hacen Es derivar a sus privadas Efectivamente Lo hacen mucho Otros simplemente Van y hacen lo mínimo Y otros La mayoría Se dejan los cuernos Todos los días Viendo a los pacientes Y dando lo mejor De ellos mismos Y esos son la mayoría Así que Yo no sé si veis Que La responsabilidad De los recortes De las privatizaciones De que se le dé mala atención A un paciente De que un paciente Tenga que esperar Día y día y día A ser diagnosticado Y todas las cosas Que sabemos que pasan Es responsabilidad Vuestra Eso lo dice la ley Y si no Ir a un abogado Y asesorar Yo detrás de mis vídeos Hay un asesoramiento De gente Muy profesional Claro que sí Claro que me asesoro No estoy tan loco Como muchos creéis No me suicido Así por así Y cuento todo lo que pasa En la sanidad Sin haberme Antes enterado De efectivamente Efectivamente La administración Juega Con el miedo Y la estabilidad Profesional Y la inestabilidad Profesional De muchos Médicos Enfermeros Auxiliares Y mucha gente Juegan con su pan Para realmente Muchos compañeros Conseguir lo que pretenden Eh... Pero no os dais cuenta De lo que yo estoy haciendo Y es que No voy en contra de los médicos No Voy a favor de los pacientes Porque yo soy médico Y porque la única manera Que queda de luchar Contra esta dictadura De 38 años Esta res clientelar Esta mafia De desinvergüenzas Políticos Que hay ahí Liderados Por esa gran inútil Que es Susana Díaz Pues no os dais cuenta De lo que estoy haciendo Y lo que estoy haciendo Es simplemente Hacer ver a los médicos Sobre todo Que El... A partir de ahora A partir de ayer El silencio Os hace cómplices Y la administración Siempre ha jugado Con ese silencio Muy inteligentemente Porque manejaba A la población Pero es que ahora Hay mucha población Y muchos ciudadanos Que ante tantos vídeos Que he hecho Y tantas manifestaciones Parece que han abierto Y han despertado Han abierto el ojo Así que la administración Tiene que ir abriendo el ojo Porque claro Que le voy a echar encima A la comunidad médica Por supuesto Aunque eso me lleve A muchas críticas Y a muchos insultos Por parte de muchísima gente Y muchísimos estómagos Agradecidos Que no les interesa Nada de lo que hago Y que van a intentar Desprestigiarme Atacarme Amenazarme Fijaros una amenaza Que me llegó ayer Era que iban a mandar A pacientes conflictivos A intentar pegarle A algunos médicos Para provocar Un estado De violencia Dentro de la De la comunidad sanitaria ¿No? Como queráis llamarlo Para incentivar Pues bueno Ese desprestigio Hacia mi persona Yo soy padre Soy marido Y soy buena persona Aunque muchos no lo creáis Y respeto a todo el mundo Pero no respeto A los sinvergüenza Para nada Así que ahora Van a sentir miedo Los médicos No miedo a la administración Van a sentir miedo A callarse A no denunciar Esa sobrecarga De trabajo A no denunciar Pues Tantísimas cosas Me podría hablar De muchísimas cosas Los genéricos Las listas de espera Las derivaciones especialistas El soportar La prepotencia De muchos compañeros Que se aprovechan De su estatus De especialista Para atender A la primaria Como la atienden ¿No? Hay muchas cosas Que espero Que la saquen Los médicos Así que A ver si entendéis El mensaje mucho Porque lo que no voy a permitir Es la violencia La violencia verbal A veces está bien Porque llamarle a unos gilipollas Si hay que decírselo Se le dice La violencia física La condeno plenamente Así que espero que Ni la violencia física Ni verbal Que yo ya lo digo Puedo ser violento verbalmente Y lo seré con los sinvergüenzas No voy a permitir Que ningún paciente Le falte el respeto A ningún médico Pero Tampoco al revés Que ningún médico Le falte El respeto A ningún paciente Esto algunos Lo pueden ver Como una guerra Que se ha desencadenado Con estos movimientos Y esta marea ciudadana O marea blanca Como la llaman algunos Aquí Que nació en Granada Pues sí Lo podéis ver Como una guerra Pero una guerra pacífica Una guerra Que va a sacar La vergüenza Y va a despertar Espero las conciencias De muchos profesionales sanitarios Porque yo voy a estar ahí Y no me voy a cansar Porque gracias a Dios Tengo el cariño De mi mujer Y de mi hijo Y eso es la mayor fuerza Que le puede dar A un hombre La mayor energía Que puede recibir Una persona en su vida Que es amor Y tengo mucho Así que no me cansaré Ni me voy a poner enfermo Hombre Me puede dar mañana Un tumor Un infarto O me puede caer Una teja en la cabeza O yo qué sé Pero estoy bien Y no voy a parar Y no voy a parar Hasta que la política sanitaria cambie Y hasta que le demos la vuelta A este sistema podrido Y un sistema podrido Se arregla desde la base Se arregla Desde los cimientos Se arregla Cuando los profesionales Nos sublevamos Ante la injusticia Ante la injusticia Que hablamos en los desayunos Que con muchos de vosotros Hemos hablado muchas veces Pero no se arregla Guardando silencio No hagáis caso A todos esos Comentarios de mí Que hacen mucho E intentan dividirnos Si vais por ese camino Muchos vais a acabar En los juzgados Y lo digo así de claro No son amenazas Ya lo estoy repitiendo Y entender el mensaje Todo lo que guardáis De silencio Todas aquellas barbaridades Que veis Provocadas por la administración No las va a permitir La asociación justicia Por la sanidad Y ningún tipo de violencia Como decía antes Entre pacientes y médicos Cada violencia que haya Prometo y juro Que la asociación justicia Por la sanidad Investigará Llevará a los juzgados Si hay que llevar A un médico O a un paciente Así que pido Respeto y paciencia A los pacientes Porque Muchos profesionales La mayoría Son gente honesta Han sido yo creo Muy sumisos Y se han conformado Pero Como muchos otros sectores Profesores Jueces Fiscales Todo Lo que está pasando En la sanidad Pasa en todos los sectores Así que Yo respeto el miedo Pero lo que quiero que veáis Muchos Es la oportunidad que tenéis Porque nunca 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 Ha habido Un movimiento Tan digno Como este El despertar De toda una provincia Que está con vosotros Y si no lo veis Entonces si tenéis Un enemigo Nos veremos En los juzgados Y realmente Cambiaremos el sistema Con mucha mala leche Así que no permitáis Que Susana Díaz O gente como Susana Díaz Y todos los acólitos Que tiene alrededor Que son auténticos Sinvergüenza Hipócrita Y mala gente Permitamos Que esta gentuza Se cargue Nuestro sistema sanitario Y se carguen Los valores De una sociedad Espero haber sido De ayuda Para algunos Y espero Que Muchos compañeros Entendáis la presión Que estoy llevando Y entendáis Por lo que estoy viviendo Pero también Os digo una cosa Si actuáis Con mala leche Pa mala leche yo Yeah Chao 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 Chao